¡Suscríbete al canal! Ah, vale Pero no viene Vale, aquí hay dos puntos de lava, ¿eh? Puedo coger varios Vale Vale Por aquí hay más lava Al otro lado hay lava también Sí, estamos rodeados de lava Y hierro A lo mejor hacemos aquí los cubos enteros Bueno, no estoy seguro aquí No me van a pegar, mira dónde estoy Ya, ya Se me van a quedar mirando Pero no me van a pegar Estamos ya en el menos 30 ¡Auch! ¿Qué haces? Saltar a lo loco Vale Vamos a primera por la lavada aquí, anda Vale Aranjita tendré a esperar Cuidado a bajar A ver, ¿por dónde has subido? No, no Que eso da la vuelta ¿Para arriba? No, no Vuelve a donde está la zona esa redonda Ya, ya Me he revuelto Si vuelves a la zona redonda Se sale Hola Hola Por esta zona se sale a la zona redonda Mira Es una vuelta, ¿no? Sí Y tenemos un esqueleto Si vas por aquí Da una vuelta por ahí Y si voy Javi había trabajado por abajo Y si voy por aquí No, no He puesto ya alguna para iluminar Perdón que lo voy a hacer Sí Hay un arquero ¿Eh? ¡Madre! Me da miedo Porque dice que está sabroso, ¿no? Bueno, que hombre ya Mal, a ver ¿Recto o aquí por la izquierda primero? Elige A ver Mal Aquí hay oro Y aquí hay un zombie Que viene Que viene No, no Tranquilo Es un zombie solo Con un zombie puedo ¿Ahí hay oro? No lo había visto al pasar Llego en el techo Vale, ya Solo cuatro Vale A ver Si vamos por aquí Parecen más pequeñitos No viene nadie Ah Y Tiene pinta que no hay nada ¿Eh? La madre ¿Qué sabe yo? ¿Qué ha salido? Si he pasado yo por Pero si he pasado yo también ¿Cómo te pueden haber atacado ¿Cómo te pueden haber atacado Por la espalda? Estaba escuchando Dio Este cabrón Mira, mira tú ¿Pero han venido Por la espalda? Sí Por la espalda Aquí está muy oscuro Y te han venido De aquí Igual que ese creeper Que está aquí delante ¿Dónde estás? Matando a un creeper ¿De dónde? Justo en la entrada ¡Ay! ¡Ay! Que se queda Que no explota No, es que hay agua Y no ha roto ¿Dónde ha subido? No ha subido Es que aquí está muy oscuro Ah, que ¿dónde he subido yo? Sí Por aquí A vueltar centro No, mira No, no, ven Ven, por aquí Estaba iluminando aquí Para que no te salieran bichos Ah, vale Que tiene subida por aquí Y he visto He visto el creeper Desde aquí Entonces yo He dicho Bueno Pues voy a ocuparme De matar al creeper Para que no Y te venían los bichos De esta zona Que está muy oscura Vale Pues ya Y estos callejones Para todos lados ¿Eh? Sí, zombie Vale Hay un zombie ahí ¿Qué más hay por aquí? Aquí hay esta latita Y nada más Ay, ¿por qué pongo Dos antorchas Si solo quiero poner una? Nada por aquí Voy No, no Que si estoy al lado Tú estás mirándolo del zombie Y yo me he cogido Y me he ido por el otro lado Para mirar Ah, pero te pruebes Si no nos cubrimos Nos viene en una orden La una, ¿no? Cuando Creeper Espera Explote Y me haces el trabajo Anda, mira Pues me ha hecho el trabajo Pero ha subido O ha bajado No, no ha bajado Si estaba delante tuya Aquí Ya, pero no te veo Por donde pasa Y pienso que te ha bajado No Mira El creeper explota Y ha encontrado hierro Otro creeper Explota aquí Que hay Redstone Bueno Un poquito más La ha explotado ¿Algo más por ahí? Toma aquí abajo Ahí viene No puede subir Bueno Pues si no puede subir No pasa nada Ya no nos vamos a cortar De volver Que sí No, me parece a mí que no Además me apuntan las coordenadas De la zona del spawn Así que con que vayamos A la zona del spawn Llegamos a la casa Ya está Por aquí ya no se puede investigar más No No Si solo he caminado por el Mira Si solo he venido por aquí Si solo he hecho para atrás Que no me he dado No me he dado otra punta Solo estoy caminando para atrás No he ido a otro lado A ver se está quemando algo En el fuego No puedo coger más redstone Ya no me he dado más A bloques Si tienes muchos stacks A bloques Listo Ya tengo el inventario lleno de cubos Cuatro cubos Y Solo dos diamantes Buscamos ahora La salida No de No de parte Estamos en ella Si hemos dado la vuelta Si hemos dado toda la vuelta Basta Ese de ahí arriba Que había bichado al fondo ¿Cuál de arriba? ¿Este? Si 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 Aquí hay una arañita Hola arañita Mientras estás ahí Yo voy a coger esto Si no te importa No arañita Si pero no se porta Hasta que no venía la segunda No ha venido la primera Que maja es Vale ya está Aquí he quitado el oro Has cogido Ah Aquí Había carbón en el techo Digo Uy carbón No puede pasar Te he hecho en el lío Creepen aquí Pero deja que explote Nada Le tiras la grava Y le echa que te ha bloqueado ¡Diamante! ¡Pues! ¿Qué? Mira Coño que asusto Me ha dado No chillas de esa manera De la matiz mía ¡Diamante! Uno Dos Tres Cuatro Y un cinco Un stack de cinco ¿Ves? Al final hay que darle las gracias Al Creepen por explotar Tira tu la grava Tira y es como lo hay Y pero Eh Ha sacado Ha sacado diamante No te puedes enfadar con él ¿Quién te va a decir Que va a explotar el Creepen Y te iba a sacar diamante? Aquí hay redstone Y un arquero enfadado Uf Eso ha sido un ender Claro Si llevamos tres años sin dormir Listo ¿Lo ves? ¿El enderman? No Pues tiene que estar cerca Porque hace Aquí está Ah Pero si no te he mirado No te he mirado No te he mirado Si me has venido tú a la cara Si ¿Qué jica? Si se me ha Se me ha balanzado Él Pero será Ni se me ha mirado Ni se me ha mirado ¿Dónde es? Ese venía en plan Y ya dormí Vale Vale Ahora falta la mina ¿Por dónde salimos? Por ahí hemos venido Y nos faltaría investigar Por ahí el resto ¿Por dónde? Ah Pues vamos ¿Quién sabe? Es el mejor ¿Eh? ¿Ha venido? Se ha llevado Se ha llevado El Coscarrón Pero no ha soltado Una perla Ya Se asesina un capazo No lo sé No hay nada Nada Cerrado Cerrado Ojo Ojo Mirad Señor ¿Qué pasa? ¿Te agobia? No No Cierra el ese Para pasar Yo no he cerrado nada No he quitado Ni he puesto Ningún bloque Ahora es por aquí No Espera Por aquí Por aquí Sí Es por aquí Estoy abajo Un momentito Aquí Uy Tres zombies Que vienen de arriba Otra vez No No Estos vienen de abajo Cuatro zombies Sí Te eché el pasillito Para que vengas Ay Va En fila Poneros en fila No viene Uy Ese 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 Ja 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 Nos podía explotar Queda uno Me parece Sí Sí Viene uno A tu espalda ¿Qué daba ese? Bueno No Mira Hasta aquí Más ¿Ves? Ahí tenías más No Pues no Lo he visto Y si pasas A este lado Que está El esqueleto Que yo te he visto Esqueleto No te hagas el tonto Ahí está Ahí viene Aquí hay más Uy Que me caigo Menos mal Que cae en el bordecito No No se ha visto No No se ha visto Para nada Ahí está La lava Aquí también Hay oro Pues nada Si ves que Con estos Tengo Tres cubos Cuatro cubos De lava Más cinco Que hay arriba Nueve Se usan esos Y ya luego Se hace falta Y se bajan a por más Ya Pues vamos para acá Vamos a coger A vaciar Ve Ahora Dejamos estos Y si quieres Te digo Dónde está El número Del spawn Y picamos Hacia allí Y ya lo dejamos Por ahí Vale Vale No hay nada No hay ningún Bicho por aquí A ver Piedra No Tenemos La de casa Si si Eso está Eso está bien La armadura ¿Cómo la llevas? A ver Llevo El casco Un poco antes De la mitad Y el otro Un poquito Una vez Vale Pues entonces La mantienes Vale Me falta el pico De hielo Que se me va a romper Seguida O lo reparas Con otro lingote O te haces otro Ya eso Como Me hago otro Vale ¿Qué iba a hacer yo? Ah Vale Vale Antes de ir a la mina Para lo de las coordenadas Hay que dormir Sí Vale Vale Dormiendo Pero que rápido eres Por favor Ya está Bueno Entonces Es seguir Con la mina Hacia delante No hay zombie No hay nada Vale Ok Vale Pues es Ir por aquí Y el número es 947 Sí O sea que es aquí Me falta Antorcha Un momento O sea 947 es aquí Antorcha 942 Aquí Antorcha ¿Hay hecha ¿Hay hecha alguna? ¿Hay hecha alguna? Las tengo yo Toma Ah Esto Hecho yo Antorcha O sea Yo llevo carbón Y palos Para hacer antorchas Cuando te hagan falta Vale Toma Te las tiro A ver Según el número Este es Menos 947 Que sería El 47 es aquí Entre el 47 Y el 42 Sí Vale 42 47 Pues aquí mismo El 46 Sería aquí Sí En el 6 De bajada 794 794 Es hacia adelante Ah pues Todo está cerca Entonces Se va por aquí 794 Hay que ir ¿Quieres que le coja Todas las caderas Y cierres Todo aquí? No Esa la puedes dejar Vale A ver Esa Te lo he dicho antes Esa nos ha venido muy bien Para Para bajar Y encontrar las cosas Esa la puedes dejar Cuando quieras Ir a por la piedra negra O bien Bajas por ahí Y vas buscando Materiales alrededor O bajas por los spawn Lo que tú Lo que tú veas Vale A ver ¿Quieres que Sigo pegando Tómalo ¿Qué pasa eso? Necesito que Me hagas aquí En este Que es el 747 Aquí Yo voy por este lado Y tú por ese Hasta que lleguemos Al 796 799 Aquí está el 96 95 Y 94 Hasta aquí Hay que mirar Hasta aquí hay que mirar Mira 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 Que hay muchos minerales ahí No No Estaba Estaba haciendo lo de la torch Sabes que puedes hacer Una cosa graciosa No graciosa Sino que quedaría bien En la En la entrada De De esta Y la entrada Y la entrada De la geoda Hacerle un marco Con piedra negra A la puerta Al marco En plan de Aquí hay una puerta Un marco con piedra No entiendo Sabes que Hemos hecho La puerta ¿No? Mira Subo Vale Ah la he hecho De tres Esto 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 Y esto de aquí Eso de aquí Quitarlo O sea Esto Quitarlo Y poner ahí Piedra negra En plan de Una puerta Y sabemos que aquí Hay una puerta Hacer marco Alrededor De Sí Un marco Alrededor Ah Pues espérate ¿Me he hecho Del Normal O del Ladrillo? Del ladrillo ¿Lo has hecho? No O sea Habría que hacerlo O si hay Quedará algo De antes Pero Se puede hacer Sí Y como te gusta Ese bloque Pues digo Para decorarlo Perfecto Y ahora Con palos Y madera Escucha Con palos Y madera Haces carteles Y le pones aquí El cartel Aquí En el medio En la mesa ¿No? Sí En la mesa De crasteo Con palos Y tablas De madera Haces el cartel Y lo pones ahí En el centro Señal de roble ¿Cómo se llama? Se llama Eh Espérate Lo digo Se llama Se llama Se llama Se llama No tengo material Espérate Está haciendo de noche Se llama Aquí Sí Señal 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 de la madera Que tengas Vale También Voy Voy Entonces ya sabemos Que ese Es el bueno O sea que por ahí Es una cosa Específica Mal Señal de roble Vale De roble O la madera Que tengas Si la que es de color rosa Ay espera Ay que guay Ah pero se hace con 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 hierro Espérate Espérate Que aquí voy Como queda Espera 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 Vale Vale Bueno Si no me entra Al marco de la otra Sí Sí Es que he visto una cosa Y esta parece muy chula ¿Cómo se le quita El tronco La corteza A un A un árbol? No sé si Es que no No sé No es tronco Pero sin corteza Si rompo el cartel Se rompe el nombre Eh Sí No No me acuerdo Bueno Pero lo rompo Y ya está Vale Ah Ya sé Cómo se hace Mira Mira cómo se hace Cómo se hace Tienes que ser Con el hacha Mira Mira descendilla ¿Como se hace Versos